Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca, en el sur sureste de la República Mexicana, y gracias a la tecnología para todo el mundo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, emisora fundada en el 2004 por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, te saluda en este dos mil veinte. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, le envía un saludo cordial a quienes nos escuchan en República de Argentina, Málaga, España, República Dominicana, Brasil, Chicago, Illinois, Nueva York y Valledupar, Colombia. Gracias. Un saludo cordial desde Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación, transmite gracias a la tecnología para todo el mundo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, agradece su preferencia. Buenas tardes amigos del Editorial Corporativo de México. Nosotros los corresponsales acá en Argentina los saludamos por estos 16 años de trayectoria y vamos por 16 años más. México, Brasil, España, Estados Unidos, Argentina y los que se vayan a sumar. 16 años de trabajo ininterrumpido en ser la voz de las voces que no se escuchan en México y ahora acá en Argentina. Gracias por habernos dado este honor de ser corresponsales nosotros de ustedes. Un saludo grande a todos los colegas de la Editorial Corporativa de Medios de Comunicación. Desde acá, desde Argentina, quien les habla, el licenciado Daniel Arias Villalba. Estimados amigos del Editorial Corporativo de Medios de Comunicación México, Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. Aquí los saludo a Juan Pablo Peralta, este corresponsal de esta cadena internacional que ya está cumpliendo nada más y nada menos que 16 años. La voz de los vulnerables en SMC Noticias México y toda su red en la que participamos desde aquí, desde Buenos Aires. Y por supuesto como corresponsal permanente aquí en Casa Rosada, en esta histórica sala de periodistas que funciona en la calle Valcarce 50 desde el año 1943. Vamos a seguir informándolos desde todo el planeta, desde todo el mundo y para estar comunicados en permanente fraternidad. Mi cariño para todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con mi gusto de saludarles a este micrófono, su servidor y amigo, Cornelio Marlin Cruz, quien les dice, gracias por el favor de su preferencia. Estás en Radio Superación, esperando que nuestra programación sea de tu completo agrado. Un agasajo para tus oídos. Un saludo cordial desde la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana, y transmitiendo. Gracias a la tecnología para todo el mundo. Les envío un saludo cordial y un abrazo virtual fraterno. Gracias por su preferencia. Radio Superación. Médicos de los grupos vulnerables. Estás escuchando Radio Superación. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Charlando Con. Es para mí un gusto recibirlos esta hermosa tarde de sábado 8 de agosto. Puntuales como siempre. Y sobre todo hoy muy bien acompañada y muy envidiada por aquellos amantes del boxeo. Y las jovencitas también, porque es un chico muy agradable, muy simpático y sobre todo un triunfador. Amigos, quiero enviarles un saludo y un abrazo a nuestros queridos corresponsales, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio y Faisal, que siempre están emocionados por cada uno de los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Besos y abrazos a nuestra querida Gerente General, la Doctora en Derecho, Gregorio Hortensia Castellanos Chávez. Y a nuestro querido amigo maestro productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, que siempre anda muy emocionado y ahí muy trabajador en controles. Y sobre todo hoy está muy emocionado porque también él es amante del boxeo y ya estaba aquí muy temprano ya dispuesto para este programa y conocer a este chico. Amigos, pues como les comento, me encuentro muy bien acompañada el día de hoy por Luis Fernando Robles Pacheco, ganador de tres medallas de oro en Olimpiadas Nacionales. Un joven boxeador, talento oaxaqueño. ¿Qué tal Luis Fernando? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues me siento muy contento de estar aquí con ustedes y pues muchas gracias por la oportunidad y el espacio. No hombre, al contrario, muchas gracias por haber venido. Sabemos que eres una persona bastante ocupada que siempre estás entrenando y esto, pero gracias por darte el tiempo de venir y platicar con nuestro auditorio que sin lugar a dudas están muy interesados en saber cómo es que un joven, pues sí, tan, tan, tan joven como ahorita estábamos platicando, ya ha hecho una carrera muy importante en este medio del boxeo. Cuéntanos Luis Fernando, ¿a qué edad te nació la inquietud de esto del boxeo y cómo fue que dijiste, ah, yo quiero boxear? Sí, pues fue a la edad de ocho años y pues fue gracias a mi tío Miguel Robles, él fue el que me metió a boxear, él llegó un día a mi casa y pues como cualquier niño, estábamos viendo la tele, estaba, este, mi hermano y yo estábamos acostados y él llegó a mi casa y dijo que pues no nos quería ver ahí, este, tirados, tirados, ¿no? Así es y pues, este, a una cuadra de mi casa estaba un gimnasio y él nos metió a entrenar también a su hijo, mi primo, los tres entrenábamos y él pues nos pagaba la mensualidad, nos compraba nuestros guantes, entonces este, fue, fue gracias a mi tío Miguel, él fue el que me metió al boxear. Ajá, y de ahí dijiste, porque puede ser que de repente vayas al gimnasio y digas, ah, pues no, no me gusta, nada más lo hago porque me están mandando, ¿no? Pero fue ahí donde dijiste, ay, ¿esto es lo mío? Sí, ya después de un mes, este, nos metieron a pelear y cuando hice mi primera pelea, pues me sentí muy bien. ¿A los dos años? Fue a los ocho años y al mes ya me metieron a pelear. Guau. Sí, entonces como que ya traía, ya traía el talento, entonces de ahí pues me empezó a gustar, este, pues yo no lo tomaba tan en serio, ¿no? Lo tomaba como algo, como un juego tal vez, porque todavía era un niño, no sabía muy bien en lo que me estaba metiendo todavía. Claro. Pero ya poco a poco, como fueron avanzando los años, pues ya me fui, este, lo fui tomando más en serio. ¿Y qué tal ha sido el apoyo por parte de tu familia, de tus papás, de tus hermanos? Sí, el apoyo ha sido bastante grande, la verdad ellos son mi motor para seguir, este, en este difícil deporte. Siempre me motivan, este, me hablan, cuando a veces estoy en México, ellos me hablan y me dicen que le eche ganas, este, que entrene duro, que ellos van a estar conmigo siempre, apoyándome en lo que me gusta. ¿Y cómo es esta parte de la mamá en este aspecto? Porque, bueno, como mamás, pues, no, que no me toquen a mi hijo, o sea, pero nada, no, o una peleita en la escuela, ya le estamos saltando ahí, ¿no? Ah, pero cómo, y a ti que te golpean ahora, ¿cómo va a ser esta parte con tu mamá? Sí, pues, al principio, como usaba careta, no era, este, no se preocupaba tanto, ¿no? A veces sí salía un poco lastimado, con un poco de sangre, de la nariz, o un poquito así moradito de un ojo, tal vez. Pero era poco, ¿no? Y sí se preocupó un poquito, pero ya después, cuando vio que yo lo empecé a tomar más en serio, cuando ya, este, pasé al profesional, me dijo, no, pues, piénsalo bien, porque, este, ya es, ya es muy diferente. Aparte de que ya no se usa careta, no se usa lo que es la playera, el vendaje que traemos ya es diferente. Este, los guantes también ya son de menos onzas, son más pequeños. Entonces, sí, fue una decisión, este, un poquito difícil, pero le dije a mi papá que yo quería eso, ¿no? Quería seguir avanzando. Y, pues, mi mamá me dijo, pues, adelante, pues, si tú quieres, pues, este, te voy a apoyar. Y cada vez, cuando ella tiene la oportunidad de verme pelear, ella va. Si es, por ejemplo, aquí cerca de México, o, por ejemplo, en la Ciudad de México, o a veces que voy a otros estados, y ella tiene la posibilidad de, pues, va y me acompaña, ¿no? Y ella siempre está ahí conmigo, y ahorita ya no tiene mucho temor, porque ya le digo, no se preocupe, ma, yo estoy entrenando bien, estoy, me siento bien, estoy comiendo. Estoy, este, al 100%, entonces le digo que ella confía en mí, que ella se tranquilice y, pues, que todo va a salir bien. Sí, porque también para ti esa parte de verla a ella también tranquila, pues, también te genera esa confianza, ¿no? Sí, claro. A que tú vieras, viendo que tu mamá sufre en cada pelea, pues, creo que por más que te gustara, llega como que de momento a desconcentrarte, ya no sería, ya no lo disfrutarías igual, ¿no? Sí, así es, porque, pues, voy a estar pensando ya mejor en mi mamá que en la pelea, ¿no? Sí, claro. Pero, pues, ya ahorita ella ya me dice que ella ya está tranquila, pues, ya, ella confía en mí, porque sabe que soy, este, un hijo delicado, no tengo malos vicios, estoy, este, entrenando al 100%, entonces ella ya tiene esa confianza en mí, que todo va a salir bien y, pues, que vamos a ganar cuando me toca pelear. ¿En qué momento pasaste, no puedo equivocar, no? A las grandes ligas del boxeo, ¿en qué momento fue que diste ese brinco, digamos? Pues, cuando di un paso muy importante fue cuando me fui de aquí, de Oaxaca, radicar en la Ciudad de México, fue hace tres años y me fui con un gran entrenador, muy reconocido a nivel mundial, a quien aprecio mucho y le agradezco el apoyo que es Ignacio Berinstein, Don Nacho, mejor conocido como en el mundo cístico. Me fui para, para México, me fui con mi mamá, fue cuando dimos ese, ese gran paso para buscar nuevas oportunidades. Pero ustedes se fueron para México precisamente por eso. Sí, fue por eso, por el moro de boxeo. Porque dijeron, bueno, ya, ya tengo que, que sobresalir, ya tengo que, ya me saqué, exacto, entonces deciden irse a México. Sí, solamente me fui con mi mamá, ella me acompañó, este, en ese viaje, estuvo conmigo una semana y de ahí ya regresó a Oaxaca porque, pues, tenía que, tenía que estar con mi papá y con mi otro hermano, entonces, este, a mí nada más, este, me acompañó y se encargó de que, pues, yo estuviera en un lugar bien y que ella supiera en dónde estaba y, pues, también que iba a estar con, con Don Nacho, ¿no? Aquí te dijeron, bueno, ya vas a irte a, a entrenar a, a lo profesional y todo esto, te guiaron, te dijeron con quién tenías que ir. Eh, no, si no, yo, es que anteriormente Don Nacho había venido aquí a Oaxaca, vino a inaugurar un gimnasio de una de sus peleadoras, y yo peleé con uno de sus, este, de sus, este, chavos. Dimos una gran pelea, pero fue a nivel amateur, todavía no era profesional. Ajá, ajá, ajá. Este, y él, ahí estuvo ahí presente en la mesa de presidio, lo invitaron, y, pues, yo nada más le, le pedí una foto con él porque era mi sueño, ¿no? Sí, 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 claro. Tomar una foto con él y estar ahí, pues, dije, no, me tengo que tomar una foto con él. Y nada, me tengo una foto con él, pero, pues, él nunca me dijo, oye, vente para acá. No, él nunca me dijo nada. O sea, yo solito llegué allá porque fue también, fue gracias a mis tíos que me dijeron, oye, ¿por qué no te vas con Don Nacho? Además, está más cerca. Yo pensaba irme para Monterrey, pero, pues, está más lejos. Me dijeron, mejor vete con Don Nacho. Dije, no, pues, sí, mejor voy con Don Nacho. Y ya fue que llegué con él ahí. Y es que, entonces, ahí empieza ya tu entrenamiento de manera ya muy, muy profesional. Sí, ya es, sí, es cuando ya doy un gran brico porque aquí, pues, no tengo muchas oportunidades a nivel profesional. Entonces, decido irme para allá en busca de nuevos retos, este, de sobresalir y también, pues, de un sueño de ser campeón mundial, ¿no? Y, y estoy cerca de conseguirlo. Entonces, fue una gran decisión en la que no me arrepiento para nada porque estoy con un gran, gran entrenador y, pues, gracias a eso, pues, estoy saliendo adelante ahorita. Claro, claro. Bueno, ya has sido ganador de tres medallas de oro en Olimpiadas Nacionales. Sí, así es, este, cuando era amateur fui a tres Olimpiadas y en las tres, en, en 2011, 2012 y 2013 gané tres medallas de oro. De ahí en el 2013 me convocaron al CENAR que está en la Ciudad de México, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento, donde concentran a puro talento, puro deportista y fui a un campeonato mundial en Kiev, Ucrania, en, que fue, este, un mundial de cabetes quedando en octavo lugar. Guau. Y, y, ¿qué tal ha sido el apoyo por parte de las autoridades asiativas? Sí, tengo, ahorita tengo el apoyo de nuestro presidente de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño, aquí igual le agradezco el apoyo que me ha brindado. De hecho, ya tenemos, este, el, el plan de hacer mi segunda defensa de mi sotorón aquí en Oaxaca, se iba a hacer en el Centro de Convenciones, en el mes de mayo, pero nos alcanzó lo de la, la pandemia, lo de la pandemia, y pues desafortunadamente se tuvo que cancelar, ¿no?, pero él está puesto para que se vuelva a retomar, ya cuando esto mejore. Tú fuiste el que se acercó a estas autoridades o a las autoridades, sabiendo obviamente que, que tienen a esta, pues, que tienen a ti, ellos se acercaron. ¿Cómo fue este acercamiento? ¿Cómo fue esta plática de decir, oye, te vamos a apoyar, si vamos a generar esto? Sí, fue a través de mi tío Miguel, este, se comunicaron con él y ya, pues, me dijo que, este, me tenían, me querían ver, ¿no?, que querían, este, platicar conmigo. Nos acercamos con ellos, este, platicamos, este, me felicitó, me, ahorita, hasta ahorita me ha estado apoyando, el presidente de Santa Lucía del Camino, y, pues, me dijo que, ¿qué es lo que yo quería? Y yo le dije, yo quiero pelear aquí en Oaxaca, y quiero defender mi cinturón aquí con, con toda la gente, ¿no?, que ha estado conmigo apoyándome, y él me dijo, claro, este, cuenta conmigo, vamos a hacer la pelea, y ya la teníamos, pero, pues, desafortunadamente nos alcanzó, sí. Eso pasó esto, ¿no?, sí, sí, nos... Pero, creo que, bueno, ¿no?, que sí has contado con, con el apoyo tanto de tu familia como de las autoridades, y obviamente de, de tu, de tu entrenador. Sí, así es, mi entrenador, yo cuando llegué con él hace tres años, fue como, si ya lo conociera desde hace tiempo, porque fue, nos llevamos muy bien, la verdad, hasta ahorita, yo me comunico con él, ¿cómo está?, o a veces me, me dice que cómo estoy, que si estoy entrenando, porque en cualquier momento puede salir alguna pelea, y ya, pues, yo me tengo que regresar a, a la Ciudad de México a entrenar, entonces, la comunicación que tengo con él es, es muy buena, y yo confío plenamente en él, porque él sabe lo que está haciendo. Claro. Y, pues, gracias a, a todo ese apoyo que él me ha brindado, pues, estoy ahorita hasta... ¿Cómo es un entrenamiento tuyo? Bueno, cuando, cuando estoy allá en México es, es muy fuerte, ¿no?, porque ya es, ya es cuando tengo una pelea. Entonces, este, en la mañana yo me levanto a las seis. Pero, pero tú todo, todo el tiempo estás en preparación, ¿no? Sí, sí, todo el tiempo. Pero, supongo que si, cuando te dicen, oye, vas a tener una pelea, ¿con qué tiempo de anticipación te avisan para que tú, tú te prepares? Me han avisado un mes antes, a veces también, me tocó una vez una pelea en una semana, por eso siempre es bueno estar entrenando, estar, ajá, también estar jugando la alimentación, este, y, pues, estar constante, ¿no?, estar ahí manteniéndose por cualquier cosa que vaya a salir en una pelea, pues, ya está listo uno, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, entonces, estos, estos entrenamientos, ¿cómo son? ¿A qué horas te, a qué horas te levantas? ¿Qué, cuál es? Porque tú no llevas un estilo de vida como cualquier chico de tu edad, de 22 años, es muy diferente. ¿Cómo, cómo es, cómo, qué es esa parte? Para que la gente que, que te está escuchando, que te está viendo, también, también sepa, ¿no?, y de algún momento hasta se animen. Sí, claro, yo, este, me levanto a las seis de la mañana, este, es cuando me levanto para ir a, ir a entrenar, hago mi primer entrenamiento, que es hacer sparring, hacer manoplas, pegar al costal, mejorar la técnica, que es lo que a mí me ha ayudado muchísimo la técnica, ahorita que estoy con don Nacho, entonces, a las seis me levanto para llegar a las ocho a entrenar, ya que, pues, vivo un poco lejos de la ciudad, porque yo vivo en el estado, entonces, sí, me quedo un poco lejos, yo me tuve que ir al estado, porque, pues, para pagar una renta, se me hace más, más fácil de estar ahí, ¿no?, y, también, es lo que estoy buscando, pues, acercarme más, pero, por el momento, pues, ahorita estoy ahí, ¿no?, entonces, ese, ese, me hago dos horas, ese, este, traslado que me hago, porque... Dos horas. Sí, es que, por el, aparte, que está el tráfico, sí estaba un poco lejos, y, pues, en la ciudad, pues, hay muchísima gente ahí en México, entonces, el tráfico sí está, está bueno en la mañana, porque, es cuando toda la gente está muy movida a esa hora, entonces, me hago dos horas, llego a las ocho, entrenamos de ocho a once, o de ocho a diez, dos, dos, tres horas, este, corrigiendo errores, este, mejorando la técnica, y, ya a esa hora, ya, cuando termino de entrenar, pues, yo ya me llevo mi desayuno, y, ya hay desayuno, por ahí, en la banquita, me siento a desayunar. ¿Qué es que es un desayuno para alguien de, de tu nivel? Claro, yo, a veces como, porque son frijoles, arroz, pero no como tortilla, huevos duros, ensalada, atún, pollos, diferentes... Eso también te lo, te lo maneja un, un, un nutrólogo, ¿no? Sí, 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 mi, mi nutrólogo es mi tía, mi tía Blanca, sí, ella es la que me dice qué comer, este, qué desayunar, una colación, el, la comida, todo eso. Es un trabajo de equipo, de, es un trabajo de familia, también, dos y total. Sí, porque, mi tío, mi tío es doctor, y él también, a veces me dice, este, compra estas vitaminas, este, entonces, es un trabajo ahí de familia, ¿no? Que me están apoyando. Qué padre, ajá. Sí, y, pues, ellos lo que quieren, pues, es apoyarme y verme a crecer, ¿no? Ellos nunca me dicen, no, pues, es tanto. No, no, ellos, ellos lo hacen con el afán de, de apoyarme, y, pues, de verme crecer, ¿no? Que es lo que ellos quieren. Ay, bueno, te interrumpí, entonces, eso es un desayuno tuyo. Y ya, ya una, una, una comida, porque, pues, México es rico en, en esto de, la gastronomía, más Oaxaca, pero, entonces, ¿cómo le haces? ¿Cuál es tu comida? ¿Cómo es la cena? Que, de repente, hay estas situaciones de, como decimos, de las colaciones, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, ya, en la comida, a veces, este, me preparo lo que es, son filetes, este, hervidos, y también como lo que es aguacate, nopales, brócoli, le meto la verdura fuerte. Sí, 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 a mí me ayuda muchísimo, ¿no? También, este, pescado, me hago un caldo ahí con verduras, arrocito y así. Cuando, todavía me falta tiempo para la pelea, puedo comer un poquito de arroz, un poquito de frijoles, me ayudan, me ayudan muchísimo. Ya cuando ya, ya estoy cerca de una pelea, que me tengo que ir al pesaje, entonces, ya empiezo a quitar algunas cosas, para que ya, este, mi cuerpo dé bien el peso y, y me sienta bien para el otro día. Entonces, más o menos, así yo, mi alimentación, pero, pues, cuando estoy acá en Oaxaca, un poquito a veces de agarro. Un poquito a veces de agarro, la ayuda, el chocolate, el pan, ¿no? Es que sí, 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 bueno, aquí en Oaxaca, bueno, no puedes tener, no puedes tener la boca cerrada. Sí. Y cómo, este, y cómo, cómo es esa parte del pesaje, qué, qué genera, cómo te preparas también para, para esto, obviamente, ¿hay nervios? Bueno, cuando es el pesaje, por ejemplo, la pelea, regularmente son los sábados, ¿no? Y el pesaje lo hacen un día antes, que es el viernes, lo hacen al mediodía, o a veces a la una o dos la hacen más o menos, pero siempre es a las doce del día cuando hacen el pesaje, y, pues, si uno está, está bien en su peso y no tiene problemas, pues, puede hasta desayunar un poco, ¿no? Pero, desayunan unas claras de huevo, un poquito de fruta, como papaya, melón, así, un poquito, nada más un poquito de agua, para no pasarse mucho de peso, ya que, si uno se pasa, le cobran lo que es el, este, el forfí, que es, yo, por ejemplo, si me pasé, le tengo que pagar a mi contrincante, Ah, sí. Porque yo me pasé de peso, y como él no se pasó de peso, pues, yo le tengo que pagar para que se haga la pelea, pues, ¿no? ¿En serio? Sí, sí se paga. Ay, pero no lo sabía. O también está la otra de que uno tiene que bajar de peso, ¿no? Bueno, si son unos 500 gramos, pues, sí lo baja uno, ¿no? Pero, si ya uno se pasa de más, pues, sí, es que hay que pagarle al, al, al contrincante. A mí no me ha pasado, gracias a Dios, porque sí, soy muy disciplinado en esa parte igual. Se ve. Entonces, sí, este, siempre doy el peso sin problema, a veces doy un poquito abajo, porque sí me gusta estar comiendo toda esa semana el pesaje para, no, porque hay unos boxeadores que a veces dejan de comer, dejan de tomar agua, entonces, cuando ya llegan muy debilitados al pesaje, para el día de la pelea, pues, ya no se recuperan bien. No, pues. Y, ajá, y a mí sí me ayuda bastante llegar bien en el peso, porque al otro día ya estoy al 100%, ya estoy bien. Claro, claro. Sí. Oye, ¿y te ha tocado que te paguen, que tu contrincante se haya pasado de peso, sí? Sí, sí, sí. Ajá, ¿por qué? Sí, hay unos que sí, a veces se pasan, pero luego los bajan ahí mismo porque no quieren, no quieren pagar. Ajá. Pero sí, no se han pasado mucho, ¿no? Es como unos 500 gramos y mucho que se pasan, pero eso lo bajan en unos 10, 15 minutos ya. Y bueno, esto, esto nos comentas que es el día viernes, un día antes de la pelea. Sí. ¿Los nervios? No hay nervios, cuando es en el pesaje no hay nervios. No, pero ya, bueno, ya, ya me pesaron, ya di, ya. A comer ahí, sí. Sí, igual no hay exageración, igual cosas que no te perjudican, como es el picante, eso uno no debe de comer un día antes de la pelea, porque si te pegan, pues puedes vomitar, ¿no? Entonces, igual se controla un poco ahí la comida, ¿no? Pero ya, cuando es el día de la pelea, en la mañana, este, pues todavía me siento bien, todo tranquilo, ¿no? Como si nada. Ya cuando ya vamos a la arena es cuando ya empieza el nerviosismo. ¿Qué haces un día antes de la pelea? Bueno, independientemente del pesaje y después de eso comer. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te preparas? Y pues supongo que también emocionalmente, ¿no? Sí, este, cuando ya pasa lo del pesaje y todo, pues nos vamos al cuarto a descansar, me habla mi familia, principalmente, siempre, siempre me habla mi mamá. Claro. Siempre está, ella, la primera llamada que tengo es mi mamá, ¿no? Y me dice, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿No te sientes mal? No, le digo, estoy bien, ma, ya comí, porque si me preguntan, ¿ya comiste? Ya comí, ahorita estoy descansando, estoy tranquilo. Y ella me motiva y me dice, no, pues ahorita ya, ya, este, recupérate bien, toma suficiente agua, lo que son, este, electrolitos, todo eso, los sueros. Entonces me dice, este, pues tú concéntrate, tranquilo y duerme bien, descansa bien. Lo que sí es que no puedo dormir mucho cuando es, un día antes de la pelea no duermo muy bien. No duermo muy bien. No. Por lo mismo que uno empieza a pensar, ¿no? Lo de la pelea, pero es, es parte de lo que, es lo que siempre a mí me pasa, ¿no? Pero ya estoy acostumbrado a eso. Pero sí, uno está en su cabeza, este, ¿cómo va a salir? Este, ya va siendo uno la, la táctica, ¿no? Para pelear contra el, el rival. Pero sí, siempre, siempre me pasa que a veces no puedo dormir muy bien. Por los mismos nervios. Sí. ¿No? Sí, ajá. Y ya, cuando ya, este, vamos a la arena, pues ya es, este, me habla otra vez mamá y me dice, pues que le eche ganas, que ellos van a estar ahí conmigo, apoyándome. Que, pues tal vez no va a poder estar ahí, pero me va a estar viendo ya sea en la tele o por, o por una transmisión en vivo. Pero, pues siempre está en el apoyo de toda mi familia, ¿no? Igual mis tíos me hablan, mis hermanos. Este, mucha gente también me manda mensajes en mis redes, me escriben, tú échale muchas ganas, estamos contigo. Tienes muchos seguidores. Sí. Muchos admirados. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue tu primer pelea a nivel profesional y con quién? La primera fue en el 2016, fue cuando hice mi debut, fue en Monterrey, fue contra uno que decían el, el gallo. Ajá. Este, peleé a cuatro rounds y, y gané por decisión unánime. Qué larga. ¿Cuántas peleas llevas? Ahorita llevo catorce. Llevo. Y, este, ¿de qué fue? Este fue, este campeonato lo peleé el año pasado, en el mes de septiembre, peleé en Planepantla, Estado de México. Se me da la oportunidad de pelear el, el campeonato internacional FECAR Box, del Consejo Mundial de Boxeo en Peso Gallo. Ajá. Y peleamos a doce rounds y llegamos a los doce. Llegamos a los doce rounds. Yo nunca había peleado ni siquiera diez, dos de mis peleas las he hecho a ocho, a seis, así, pero no, no había peleado ni siquiera a diez ni a doce, ¿no? Ajá. Entonces, fue la primera vez que peleé un cinturón y lo gané en mi primera oportunidad que me gané. ¿Cuántas peleas llevas? Ahorita llevo catorce. Catorce. ¿Y este lo ganaste en qué pelea? En la trece la gané. En la trece. En la trece porque de ahí hice mi primera defensa en el mes de marzo, peleé en Parral, Chihuahua. Hice mi primera defensa y la gané también. ¿Contra quién peleaste cuando ganaste? Contra Daniel Rojas, a él le dicen, muy conocido como la Popis le dicen a él, un fuerte peleador porque era seleccionado nacional del Comité Olímpico, entonces no peleé con cualquiera. Exacto, eso te va a decir, no peleé este con cualquiera y no le gané, o sea, le gané este. Sí, uno muy fuerte, la verdad. ¿Qué sentiste ganarle a él? No, estaba muy contento, la verdad, sí. Ahí ves reflejado todo tu esfuerzo. Sí, ahí vi todos los catorce años que llevo entrenando hasta ahorita, todo el sacrificio que he hecho, pues de dejar a mi familia, irme para Oaxaca, estar viviendo. Estaba muy emocionado el cinturón por eso, hasta se desmayó de la empresa de catorce años, dijo. Sí, catorce años, y pues todo ese sacrificio y esfuerzo que he hecho, que ha hecho mi familia por mí, pues todo eso vi reflejado ahí, ¿no? También todas las cosas buenas, todas las cosas malas que he pasado, pues todo está aquí, ¿no? Y gracias a todo eso es que pude ganar este campeonato porque me motivaba cuando lo veía y decía, no, pues yo quiero ganarlo, ¿no? Todo lo que he pasado, lo que me llevó a pelear aquí, pues muy contento, ¿no? Cuando lo gané. Claro, claro. ¿Y qué fue lo primero que hiciste cuando ya lo tuviste en tus manos? Sí, pues primero cuando subimos al ring, yo lo vi ahí que lo tenía el comisionado, lo tenía así, y yo lo veía muy grande, ¿no? Algo, porque nunca, nunca había visto uno así cerca, ¿no? Y dije, pues estoy a un paso de ganarlo. Entonces cuando lo vi... ¿Pero pensaste, va a ser mío? Sí. Sí. Fue como un amor a primera vista, ¿no? Me enamoré cuando vi mi cinturón, el cinturón, perdón, el cinturón, cuando lo tenía el comisionado, y lo vi y dije, wow, yo quiero ganarle. No veía al rival, no veía a la gente, no veía a nadie, sino veía... Única otra vez es el cinturón. Sí, yo he enfocado el cinturón que quiero ganarlo, ¿no? Y me motivaba a verlo. Ya cuando terminó la pelea y me dieron el gane, hasta se me salieron las lágrimas, ¿no? Claro. Porque es una emoción muy grande que nunca había tenido, ¿no? De ganar un cinturón, y pues de que mi familia iba a estar muy orgullosa de mí, y cuando me lo ponen en la cintura fue algo increíble, ¿no? Algo que pues nunca había pasado, y pues me sentía muy contento, la verdad, no tenía ni palabras, no sabía ni qué decir, lo único que sí fue que me salieron algunas lágrimas, pues por la emoción, ¿no? Que tenía. ¿Y qué te dijo tu rival? No me dijo nada, nada más fui, lo abracé, le dije buena pelea, me dijo lo mismo, y ya cada quien bajó. Y bueno, ya cuando me fui a los vestidores, pues, ¿quién llegó primero? Pues mi mamá. Claro. Sí, porque ella dijo, no, yo no voy a perder tu pelea, yo voy a ir, y también tengo familia allá en México, entonces se reunieron todos, y pues ahí estaban echándome poras, ¿no? Ahí acompañando a mi mamá. Claro, claro. Y ahora, después de haber ganado esto, viene para ti también algo muy importante, que es la entrega de un reconocimiento que te va a hacer la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Esto lo va a hacer el Teniente Manuel Guzmán, te lo van a entregar el próximo sábado, ¿no? No, si me lo recuerdo. Sí. ¿Qué es decir? Guau, me van a reconocer en mi estado. No, es una alegría, la verdad, muy bonita, porque reconoce mi trayectoria buxística como persona. Sobre todo porque eres muy joven. Sí, tengo 22 años, entonces, pues, que me entreguen un reconocimiento a lo que estoy haciendo ahorita, que estoy representando a mi estado de Oaxaca, pues, es muy bonito para mí, un sentimiento increíble, y, pues, le estoy muy agradecido a la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos, al Teniente Manuel Guzmán, por este reconocimiento que me están haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué viene ahora, después de esta entrega de este reconocimiento? Bueno, primero, antes de que me digas qué viene. ¿Cómo fue el acercamiento del Teniente Manuel Guzmán? Porque increíble, es una persona increíble, el Teniente, siempre muy ocupado en darle este reconocimiento a la gente que ha luchado, que se ha preparado, que está aportando a la sociedad, tal es el caso de Luis Fernando Robles, que definitivamente está dejando un legado muy importante en el boxeo, ya no digamos a nivel estatal, sino a nivel nacional, y va a las grandes ligas de lo internacional, Luis Fernando, y sobre todo dándole este ejemplo a los jóvenes, ¿no? De, caray, estás en tu cama, pues, ponte a entrenar, ¿no? Hay que poder hacer algo, ¿no? Sí, 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 o está bien, de repente, sí, descansar y todo eso, pero es importante mantener la mente y el cuerpo ocupado, como en el caso de Luis Fernando, que definitivamente aquí están los frutos de todo ese trabajo que ha hecho. ¿Cómo fue que se acerca a ti la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos, que está dirigida por el Teniente Manuel Guzmán? Sí, fue gracias al que tiene, a que Xochitl Vargas, ahí fue, este, ella fue la que, por ella fue que nos acercamos al Teniente, ella me dijo que, pues, me quería... Pláticale a la gente quién es Xochitl Vargas. Sí, Xochitl es una persona increíble, una muy buena gente, que siempre me ha estado apoyando desde que me conoce, no solo a mí me apoya, sino ella quiere apoyar a muchos boxeadores, este, en el deporte del boxeo, porque no solamente estoy yo, sino hay muchísimos, hay muchos boxeadores profesionales que hay aquí en Oaxaca, son muy, son amigos que yo conozco desde hace muchísimo tiempo, compartí con ellos, hasta, inclusive peleaba con ellos antes, entonces ella quiere dar a conocer que en Oaxaca no solamente hay uno, dos, sino hay más, ¿no? Sino que somos muchísimos boxeadores que estamos acá, y pues yo le estoy muy agradecido a Xochitl Vargas por ese apoyo que me ha dado, por confiar en mí, y porque, pues, gracias a ella me estoy dando a conocer más todavía, ¿no?, aquí en Oaxaca. Saludos a Xochitl, que sin duda nos está viendo ahorita. Sí, sí, claro, nos está viendo. A través de ella se acerca el Teniente Manuel Guzmán para darte este, entregarte este reconocimiento. ¿Qué significa para ti recibir este conocimiento de manos del Teniente? No, para mí es una gran satisfacción saber que me están reconociendo por lo que soy, ¿no?, por lo que estoy representando, por lo que he ganado, y, pues, estoy muy contento y muy agradecido a la Comisión y al Teniente por este reconocimiento que me están dando. No, sí, sobre todo esta parte de que digas, oye, sí se está valorando todo el trabajo que yo he realizado, ¿no?, porque ha sido un trabajo, pues, sí, desde los ocho años hasta ahorita, te has privado de fiestas, de este tipo de cosas, ¿no? Sí, la verdad son catorce años y que te reconozcan eso, pues, sí es muy padre, la verdad, ¿no?, todos esos años que he llevado. Y sí, yo no me gusta mucho a mí lo de las fiestas, ¿no?, y todo eso, porque como que ya tengo una disciplina, ¿no?, porque yo sé que, pues, eso no está bien para mí. Y, entonces, sí me he privado de muchas cosas, de, por ejemplo... Pero, pues, en ningún momento acaba esto ching, ¿no? Sí, no, 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 no. Sí, por ejemplo, pues, sí me he privado varias fiestas, ¿no?, que han sido ahí con mi familia, ¿no?, que a veces que el cumpleaños de uno de mis sobrinitos, que su bautizo, que el cumpleaños de mi mamá, entonces... Ay, sí. O el 10 de mayo, ¿no?, entonces, sí, son, este, momentos difíciles, ¿no? Pero yo sé que algún día voy a poder estar con ellos en algún otro momento, ¿no?, celebrando, tal vez, otro campeonato, otra victoria, ¿no?, entonces, pues, siempre trato de decirles, no, pues, no se preocupen, tal vez no voy a estar esta vez, pero para la próxima, ¿no?, o ya va a haber la oportunidad de que yo pueda estar con ustedes. Ahora, ¿qué viene? En la parte del boxeo, ahorita tú sigues, de todos modos, entrenando, pues, esta pandemia, pero ahora, ¿qué viene?, parte de tu preparación, parte de tu entrenamiento, ¿contra quién vas a pelear próximamente?, ¿en qué lapso de tiempo? Sí, pues, ahorita estamos a la espera, ¿no?, de que mi entrenador me diga cuándo pelear. Puede que defendamos de nueva cuenta mi cinturón, mi segunda defensa, o hacer una pelea fuera del campeonato, o pelear por otro cinturón, también, se puede, está la posibilidad, entonces, ahorita estamos a la espera de mi entrenador, de Don Nacho, que él me diga, ya vente para acá, vente a entrenar, que ya te tomo una pelea, ¿no? Solo eso estoy esperando ahorita, puede ser en el mes de octubre, o noviembre, o diciembre, tal vez, pero yo creo que sí puedo hacer otra, otras dos peleas para terminar el año. O sea, para terminar el año puedes hacer dos peleas. Sí. Ahorita, obviamente, no ha habido peleas, dada la situación de la pandemia. Al año, ¿cuántas es el máximo de peleas que puedes tener? Bueno, como yo estoy en la Comisión de México, de la Ciudad de México, ahí debe, por ejemplo, si uno hace una pelea, debe esperarse un mes, un mes para pelear, pero eso es de seis, cuatro, seis, ocho rounds. Cuando ya tú peleas a diez o doce, ya te dan un poco más de tiempo para pelear, tal vez un mes y medio, dos meses, esperarse, ¿no? Porque, pues, son golpes que se van acumulando en la cabeza, entonces, sí es, está bien, por esa parte yo sí lo veo muy bien, cuidar nuestra salud, más que nada, ante todo. Y, pues, yo, por ejemplo, el año pasado me aventé cinco peleas en un año. Pero también todo depende de cómo salgas de la pelea, si terminaste rápido, si no tuviste alguna cortada, porque cuando tienes una cortada en la ceja, pues, hay que esperar a que cicatrice bien, porque un golpecito o algo ya se vuelve a abrir, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo saliste de la pelea, algún cabezazo o alguna cortada. ¿Tú nunca has tenido alguna lesión así fuerte? No, no, ahorita ya he salido, no, sí. Me cuido mucho cuando peleo. Como tengo mucha técnica, entonces, eso me ayuda a mí muchísimo a no recibir golpes de más o no recibir... Sí, claro, hay cabezazos y falos y codazos y todo eso, pero siempre trato de pelear bien y, pues, también de acabar luego las peleas para pelear otra vez, ¿no? Pero hasta ahorita he salido, no, no he tenido alguna cortada o alguna lesión grave, ¿no? Solamente un poco de sangre, sí, pero... Ahí fue, como ya, ya no, no. Leve de sangre. Sí, 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 tiene un poco, así que sí me ha sacado un poquito de sangre. ¿Y quiénes son las personas que te acompañan durante la pelea? O sea, ahí en tu equipo, en tu equipo. ¿Quiénes forman parte de tu equipo? Sí, pues, primero es mi entrenador, Don Nacho. Es, digamos, el jefe, ¿no? El que tiene que ir siempre ahí al frente conmigo. De ahí lo acompaña a su ayudante, que es Óscar Ortiz, el Tintán. Igual le mando un saludo ahí a... Sí, saludos. También, este, a veces lo acompaña... Ah, sí, saludos a Don Nacho, por cierto. Sí, saludos a Don Nacho. 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 Sí, a veces lo acompañan dos o tres, ¿no? Digo, está este Tintán, a veces está otro que decimos Marvin, a veces también está un japonés que ahí lo acompaña. Entonces, son como entre tres o cuatro que siempre van con él, ¿no? Y también depende de cuántos vayamos a pelear, porque él, pues, no puede ahí estar con todos, ¿no? Entonces, este, también depende de todo eso, pero siempre están dos o uno con él, ahí en la esquina, ayudándole. Ah, ya, perfecto. Oye, estoy ahorita escuchando todos los apodos que tienen y que obviamente ustedes también como boxeadores, pues, se los presentan. Luis Fernando Robles. Sí. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, ahorita en el profesional, pues, ahorita no tengo. Pero, bueno, aquí en Oaxaca, pues, muchísima gente como me conoce desde niño, pues, siempre me decían el nene, el nene, y aquí muchísima gente me conoce como el nene, ¿no? Pero ya en otros estados, pues, ya me dicen puro Robles o Fernando, pero no tengo, ahorita no tengo apodo, así este, en el profesional ahorita. ¿Y tú has pensado en alguno para ti? Ya, ya sé. Como que no... O está abierto aquí a nuestro público para que no, a ver, que nos manden. Sí, pueden mandar ahí. Diferencia. Sí, algún apodo ahí que me quieran poner porque no tengo ahorita. Lo que sí, luego ves en el tlayudita, porque a mí me gustó mucho la tlayuda. Ah, y aparte cuando ves de Oaxaca. Sí, sí, ahí en mi escuela me ves así que el tlayudita o el cachete, porque luego llego medio cachetona allá y ya me dice... Se nota cuando vienes a Oaxaca y regresas, sí. Sí, se nota bastante luego la diferencia en el cuerpo, ¿no? Sí. Nunca vayas a un pesaje entonces luego, ¿no? No caería, sí, 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 sí. Oye, y ahora que ya se reactive esto, por ejemplo, para el próximo... Yo supongo que esto ya para el próximo año, al paso que vamos. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿A dónde quiere llegar Fernando Robles? Sí, yo... Bueno, primero mi meta era conquistar un campeonato, ya que sea internacional, nacional o intercontinental, ¿no? Ya ganó un campeonato ahorita internacional, que es lo que quería primero, era el objetivo de mi entrenador, de mi familia y mío, ¿no? Tener un campeonato y ahora ya lo que viene, pues, o lo que yo quiero y anhelo, tal vez sea ganar otro campeonato o que ya próximamente pueda estar disfrutando el campeonato mundial, que es muchísimo más grande que este cinturón. Y yo creo que, y estoy seguro que puedo lograrlo, ¿no? Que me dé la oportunidad y pelearlo y ganarlo aquí para mi estado. ¡Guau, qué padre! No, hombre, muchísimo más grande dices el cinturón, pero es muchísimo más grande la satisfacción, ¿no? Sí, porque ya un campeonato mundial ya, no cualquiera es campeón mundial, ¿no? Y más llegar, que te dé la oportunidad ahí, pues, es algo grande todavía, algo que a nosotros como boxeadores, pues, nos marca, ¿no? Estar disfrutando un campeonato y más cuando se gana, pues, es muchísimo más grande la alegría que te da al ganar ese campeonato. ¿Qué se siente a tu edad ser ya tan, tan reconocido? Obviamente tener esto, que no cualquiera lo tiene, y ahora que la Comisión Iberoamericana te va a reconocer, ¿qué se siente a tu edad y qué le dirías a los jóvenes? Sobre todo a los niños, porque tú empezaste desde niño. Entonces, desde ahí, ¿qué le dirías a los niños? Sí, pues, primero para mí es, a los 22 años que me estén reconociendo y tener un campeonato es algo que no imaginaba, ¿no? Que tal vez nada más lo soñaba, pero no sabía que lo iba a poder lograr a mi corta edad y, pues, estoy muy contento, ¿no? Y, sí, yo inicié muy chiquito a los 8 años y, pues, yo le diría a los niños o a los padres que nos están viendo que apoyen a sus hijos, ¿no? Que si les gusta algún deporte, este, pues, que lo apoyen, que lo estén ahí motivando. Y a los que no les gusta, pues, incentivarlos a que les guste algún deporte, ¿no? Sí, porque, bueno, yo jugaba fútbol, pero era, igual, es un juego, ¿no? Para mí era un juego, pero ya cuando a mí me metieron, pues, ya hubo ahí el apoyo de mis padres de decir, si te gusta, pues, ahí, ahí está, ahí vamos a estar contigo también, ¿no? Entonces, yo sí, este, exhorto a todos los padres de familia, a los niños que nos están viendo, pues, que apoyen a sus hijos, si les gusta un deporte o, como dices tú, a... Incentivarlos. Sí, así es, también para que hagan deporte, porque, aparte de que es, este, les da mucha disciplina... Te forma un carácter, ¿no? Sí, así es. Y un estilo de vida también. Y te hace muy responsable, y, pues, también uno lo ve por la salud, ¿no? A mí me ayudó muchísimo la salud, ya que yo era un niño muy, muy chiquito, casi no comía, era muy delgadito, y cuando yo empecé a hacer deporte, pues, me empezó a dar más hambre, 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 y como, pues, sudaba muchísimo. Realmente hambre, ¿no? Antojitos esos de, ay, me voy como compro, ajá, ¿no? Sí, así es, o sea, era comida, lo que ya, ya, este, lo que yo quería, ¿no? Entonces, a mí me ayudó muchísimo, porque yo no crecía mucho. Era el más chiquitito de todos, ahí, de mi familia, de la escuela, ¿no? Entonces, cuando yo entré al boxeo, o algún otro deporte que también quieran meter a sus hijos, pues, les ayudaba muchísimo en la salud, ¿no? Tal vez tenían problemas, como yo tenía el problema de que no podía crecer, no crecía, no desarrollaba, pues, a mí me ayudó muchísimo, porque ya, este, empecé a comer más, y el deporte, pues, me ayudó muchísimo a dar un estirón, a un estirón, que, que, pues, sí, estoy, igual, yo, pues, le doy las gracias a todo eso que me ha dado, ¿no? Porque me ha dado salud y estoy bien y contento, ¿no? No, y te veo, te veo delgado, delgado saludable, ¿no? Sí. O sea, no, no, un flaco así. Sí, que todo es nutrido, ¿no? No, al primer golpe, se nos cae, o sea, no, no, no. No, sí, o sea, sí realmente tienes un cuerpo así, de atleta, ¿no? Sí, de atleta, sí, así es. Sí, y a mí, pues, sí me ha formado muchísimo, ¿no? Este, empieza a ser uno músculo, ¿no? Este, te pone el cuerpo más duro, por ejemplo, algún virus, que en lo que está pasando ahorita, pues, nos ayuda a nosotros muchísimo que hacemos deporte. Entonces, sí, hay que hacer deporte, este, a todos, ¿no? Hay que, hasta lo más grande, hasta de los más pequeños, ¿no? Hay que estar haciendo deporte, pues, por nuestra salud. Claro, claro. Entonces, recuerden, amigos, que este, este joven, eh, joven talento oaxaqueño, un gran, gran boxeador, ya a su corta edad, va a, le van a entregar un reconocimiento el próximo sábado 15, la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. O sea, un reconocimiento a nuestro campeón internacional, orgullosamente oaxaqueño. Así es, orgullosamente oaxaqueño. ¿No? Entonces, recuerden, amigos, también que nos pueden enviar ahí al correo de Radio Superación o a nuestro Face, ahorita ahí en nuestra transmisión en vivo, algún, este, ¿cómo se dice así? ¿Apodo? Sí, algún apodo. Para Luis Fernando Robles Pacheco. Oye, Luis Fernando, y ahora esta parte de, pues, como todo joven, ¿no?, que tiene, que tiene esta inquietud y que de repente puede decir, ay, pues, qué aburrido, porque puro entrenamiento, puro boxeo. ¿Qué onda con esta parte de la diversión a tu edad? Sí, pues, también trato de divertirme, ¿no?, pero saludablemente. A veces me gusta salir a ver amigos que no había desde la secundaria, ¿no?, porque yo desde la secundaria me fui a la Ciudad de México, porque a mí me habían convocado antes, ¿no?, a nivel amateur todavía. Entonces, a veces salgo a ver a algunos amigos, a distraerme, a ir al cine, ¿no? Claro, ahorita, pues, no, no, no estoy saliendo. Nadie está saliendo, de hecho. Sí, claro, entonces, anteriormente, pues, sí, sí, sí lo hacía, ¿no?, cada vez que peleaba, venía aquí a, este, a Oaxaca, a mi estado, y ya era como dos semanas me daba permiso ahí, don Nacho, de venir, porque no me daba más tiempo, porque si no llegaba bien gordo, ¿no? Entonces, sí. No, Oaxaca no va, no me daba, don Nacho. Sí, o a veces una semana, nada más, me daba y me decía, no, pues, ya te quedo aquí luego, luego, porque ya vas a pelear, ¿no?, o ya vente para acá, porque vas a llegar muy gordo, ¿no? Entonces, sí venía, disfrutaba de mi familia, de la comida, ¿no? Que es lo que siempre a mí me encanta, ¿no?, la comida aquí de Oaxaca, así, riquísima, la verdad. Sí, riquísima. Entonces, salía a veces, igual, con mi familia, o había alguna fiesta ahí entre familia, ¿no?, pues, ya iba con ellos, o nos reuníamos, a veces, en la casa de mi tío Miguel, porque a veces, hay cualquier motivo ya era de reunirnos, y ahí estábamos todos los primos, ahí conviviendo, contando, este, cosas que nos han pasado, recordando viejos tiempos, entonces, sí, sí trato de divertirme cada vez que, cuando venía, cuando venía a Oaxaca después de una pelea, sí me divertía bastante, ¿no?, de estar ahí conviviendo, ¿no?, o saliendo. O sea, que también los jóvenes no crean que estaría de plano, o sea, no se van a divertir, ¿no? ¿Algo chusco que te haya pasado, alguna anécdota chusca que te haya pasado, ya sea en el entrenamiento, o antes, o durante una pelea? Bueno, este, este, pues, en un sparring, ¿no?, un sparring es cuando estás boxeando con alguien, claro, con careta, y protegiéndote, ¿no?, en un sparring estábamos, este, pues, estábamos boxeando, y este cuarte me pegó un gancho al hígado, y, pues, me sacó el aire, y ya, nunca me había pasado eso, me pegó, me agarró blandito, la verdad, y fue una experiencia bien fea, porque te falta muchísimo el aire, no quieres respirar, y, pues, de dónde, de dónde quieres respirar, entonces, este, eso es algo feo que me ha pasado, y, pues, fue una experiencia, pues, no muy buena, porque sí me dolió bastante, y eso es algo de lo que me ha pasado en el boxeo, ¿no?, recibir un gancho al hígado, y que sí, que sí me haya doblado un poco. Ajá, ajá, sí. Y este, pero nada que, así, por ejemplo, nada grave, ¿no?, todo ha sido, digamos, dentro de los cuidados que se, que se tiene, que debes de tener. Sí, claro, sí, yo siempre trato de estar, este, estar bien, ¿no?, yo no soy un chico problemático, jamás, jamás en mi vida me he peleado fuera, arriba de hombre, o sea, ni en la escuela, nunca me he peleado. Sí, porque cualquiera pudiera pensar, ay, pues, es boxeador, ¿no?, y eso, ajá. Sí. ¿Qué pasa también con esta parte, este, Fernando, esta parte de que de repente alguien te provoque, puede pasar. Sí, sí, claro, por ejemplo, como yo inicié desde muy... No te contiene, ¿no?, porque algo que le das un golpe, pues, pues, sí sabe. Sí, claro. Sí, también, pues, ya nosotros ya nos consideran como un arma blanca, ¿no?, nuestros puños, ¿no?, nuestras manos. Entonces, este, pues, sí, primero, primero, yo nunca había peleado fuera de, arriba del ring, y en la escuela, pues, sí sabían que yo era boxeador, ¿no?, pero ya como, en la secundaria fue cuando ya empezaron a ver que yo empecé a ganar estas medallas a nivel nacional, y más porque en el homenaje, pues, siempre decían, no, pues, queremos felicitar al joven Luis Fernando Robles, y me pasaban ahí enfrente, pues, todos me veían, entonces, ya sabían que yo era boxeador. Y, sí, hubieron uno que otros ahí que sí me decían, no, ¿a poco tenés boxeador? Te provocaban. Sí, me decían, ah, pues, oye, pues, vamos a darnos en la salida, así nada más les decían. Pero yo, ¿qué sé?, pues, me iba a mi casa, ¿verdad? Sí, no, y de por sí nunca, nunca me ha gustado a mí lo que es el pleito, ¿no?, estar ahí en problemas. No, que no se piensa de que, ay, porque eres boxeador, ¿no? No, sí, la verdad, yo, yo nunca, este, no soy un chico así problemático. Este, anteriormente, digo, cuando estaba en la secundaria, sí había alguna que otra provocación, pero, pues, nada fuera de lo normal, ¿no? No, decía, sí está bien, pero nunca, nunca, nunca me he llegado a pelear así en las calles. Este, fue que... No, a pesar de que eres boxeador, no eres partidario de la violencia. Sí, no. O sea, que quede claro, ¿no? Sí, sí, así es, y también gracias fue a la educación que me han dado a mis padres, ¿no? Sí, era un niño antes muy, este, imperativo, muy relajista, ¿no? Eso sí, hacía mucho relajo, ¿no? Pero de estar peleando, pues, sí, no, no tenía nada de eso. Sí, tiene la cara de pícaro este niño. Sí. Sí, así como ven, quizás, no, sí, pero anteriormente cuando era niño, sí era ahí de estar un poco, como que me molestando y haciendo un poco de relajo, ¿no? Y a veces llamaban a mi mamá ahí a la escuela, que le ponían una queja. Y es que, por ejemplo, yo sí trabajaba, yo sí estudiaba, pero cuando yo ya terminaba, pues, iba a molestar a otro niño. Y yo, oye, pues, ya terminabas y ven, vamos a jugar. Sí, joder, no. Entonces, sí, esas eran las quejas, ¿no? Que le ponía a mi mamá, pero no, era hasta mayor grado, ¿no? Nunca pasó nada malo, sino nada más fue, era eso, ¿no? Que ese era un chamaquito ahí medio relajista. El relajista. Sí, claro. Inquietón, inquietón, ¿no? Sí. Pues, Luis Fernando, la verdad me gustaría seguir platicando contigo. Espero esto no sea la última vez que nos visitas. Que la próxima vez que vengas, ya nos traigas el otro cinturón, ¿verdad? Que igual se nos desmaye aquí el cinturón. Para mí, de verdad, fue un gusto. Por supuesto que ahorita me vas a dar tu autógrafo, por supuesto. Yo ya escondría la libreta y la pluma para que Luis Fernando me des autógrafo. Yo sé que he sido muy envidiada, lo sé, por el tenerlo acá, les digo, por los amantes del boxeo. Y también por las jovencitas, porque tienes muchas, muchas seguidoras, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes novia? No. A ver, adelante, chicas, entonces sigan. Ya se ha salido publicidad del joven, pero Luis Fernando, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a Xochitl Vargas por habernos dado la oportunidad de entrevistarlo. Invita, invita al público a que igual no se pierda, va a haber una transmisión, obviamente, de la entrega del reconocimiento que te va a hacer el Teniente Guzmán. Invítalos a que te sigan en tus redes sociales, ya que, pues, obviamente, vayan por el camino del deporte. Sí, claro, los invito a todos para que vean esta transmisión que va a ser el día sábado 15 de agosto a las 12 del día, va a ser en el gimnasio de 10 segundos, aquí en la Colonia Reforma, para que vean esta entrega de reconocimiento que van a hacer hacia mi persona y, pues, al cual estoy muy agradecido a toda la gente que me ha apoyado, porque, pues, sin ustedes no estuviera aquí donde estoy ahorita, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernando, por haber venido. Gracias, Xochitl. Gracias al Teniente Manuel Guzmán. De verdad, está haciendo una labor increíble. Él como presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Muchas gracias, Teniente, por habernos permitido entrevistar también a Luis Fernando. Y, pues, amigos, gracias por haberme acompañado en este programa de Charlando.com. Para mí es un gusto llegar ante ustedes a través de las cámaras y micrófonos de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Besos y abrazos a nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Gregorio Hortensia Castellanos Chávez, a nuestro querido amigo, maestro y productor, el licenciado Cornelio Merlín Cruz, a nuestros corresponsales, Juan Pablo Peralta, Daniel y Faisal. Gracias. De mi niños estaban emocionados de verte. Faisal estaba bien emocionado. Vas a tener este joven boxeador, por supuesto. Me voy a Oaxaca, dice. Quería venir Faisal aquí a entrevistar también y conocer a Luis Fernando. Pues, muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Y no se pierda ninguno de los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación para ustedes. Gracias. Nos vemos y escuchamos el próximo sábado a partir de las 12. Se despide de ustedes su amiga Monserrat Olivi. Radio Superación. Medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía le envía un saludo cordial a quienes nos escuchan en República de Argentina, Málaga, España, República Dominicana, Brasil, Chicago, Illinois, Nueva York y Valledupar, Colombia. Gracias. Un saludo cordial desde Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación. Transmite gracias a la tecnología para todo el mundo. Radio Superación. Medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía agradece su preferencia. Estás escuchando Radio Superación. Radio Superación. Medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía agradece que nos hayas acompañado en esta transmisión en vivo. Te invitamos a seguir con nuestra programación y acceder a los podcasts de nuestros programas ingresando a la página web www.radiosuperacionsmc.com. Te invitamos a que nos envíes tus saludos, complacencias, opiniones, sugerencias a nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.com. Radio Superación. Te invita a descargar nuestra app y así acompañarte musicalmente en tu dispositivo móvil o fijo. Ingresa a nuestra página web www.smc.tv. Allí está el límite de descarga. Radio Superación. Llegando en directo con su música a tu sensibilidad auditiva. Hasta la próxima.